Hace 13 años revisé uno de los videos más virales de toda la historia El niño zombie que le gustan las tortugas Y ahora está de vuelta ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Chicos este video me da mucha nostalgia Porque sí, después de 13 años ha regresado el niño zombie que le gustan las tortugas Y ha regresado para recrear su famoso video viral Sí, es correcto, sigue teniendo esa cara de gringo virgo Esto es nostalgia pura Y claro, sí, este video es una recreación del video original Para una campaña de marketing de la nueva película de las TortuNinjas Opening in theaters August 2 Y tiene mucho sentido porque bueno, las TortuNinjas y este chico zombie le gustan las tortugas Muy bien ahí al equipo de marketing Y sí, es un meme bien clásico Pero lo más importante de todo aquí es que esto nos demuestra que el internet sí tiene memoria No va a dejar morir estos memes así nomás Muchas personas piensan que si eres un one hit wonder o un meme viral Nadie te va a recordar Pero claramente con este meme están haciendo referencia a una década de internet Y eso tiene un mérito Y toda esta nostalgia me ha hecho preguntarme ¿Dónde carajo está el venado drogadicto? ¿The fuck? Maldito venado parece que está fumando tres churros de crack cocaine en pleno partido de basquetbol Y a veces pura nostalgia Y el venado drogadicto nunca cambiará Siempre seguirá siendo un héroe de What The Fact Show Y si te preguntas cómo está el venado drogadicto Está bastante bien Porque la vez pasada se juntó con Neymar y con Mbappé ¡Qué grande el venado drogadicto! Parece que le va bastante bien en la vida Antes le pegaba a otras mascotas de la NBA Y bueno ahora se junta con Neymar y Mbappé Le ha ido bastante bien Y siempre lo llevaremos en el corazón como al niño zombie Que la verdad ya no es tan niño Y sí, es bueno ver al niño zombie retornando a sus orígenes Como también es bueno ver Movistar TV, el auspiciador de esta semana Sí, estoy hablando con todos mis suscriptores esas últimas semanas Y me contaron que si te cambias a la fibra de Movistar y Movistar TV Ahora tienes Disney Plus y Star Plus sin costo adicional Para ver un montón de películas, series y deportes en vivos de ESPN Con velocidad de la fibra Así que pide ahorita mismo la fibra de Movistar con Movistar TV Desde 79.90 Y disfruta Disney Plus y Star Plus sin costo adicional Y si no lo sabes, pide ahorita tu fibra con Movistar TV Ahora lo sabes Chicos, ustedes saben que Fernanfloo es uno de mis grandes amigos de YouTube Y hace tiempo no cuelga videos Pero eso no significa que su legado ha muerto Porque hay una tendencia en la cloaca de TikTok Donde lo imitan Sobre todo este tipo Enderflow Y se ha vuelto igual de famoso Veamos Yo que lo conozco personalmente te puedo decir que es idéntico No sabía que habían clonado a Fernanfloo Pero parece que se les pasó un poquito en el horno Este tipo Enderflow Se ha vuelto un meme andante en la cloaca del internet y de TikTok Y tiene más de 16 millones de likes Porque claro, la voz es idéntica Y tiene videos populares como este Fernanfloo según Disney ¿Qué? No te entiendo loco, habla más claro Y deja de tratar Deja de andarme ofendiendo Porque una, no me llamo Fernanfloo Me llamo Ángel Castillo Y dos Según Disney, ¿por qué? Porque soy color humilde, ¿eh? Nunca me hayan faltado tanto el respeto ¡Ah! Pero esto no queda ahí El tren se va más allá El tren se ha vuelto tan popular que ahora Recrean el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo siempre me gustó Y se los voy a cantar aquí Escúchalo ahí Bien gay Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando lo único que tienes es que tu tío te la venga a meter Cuando haces algo random Sin imaginarte que tu tío a ti te lo estará enterrando Cuando chupar pito te gusta Y resulta que lo que hace tu tío se lo disfruta Inglesas a la play free, te pones a juzgar Creas un personaje y te vuelves homosexual ¿Qué carajo? ¿What the fuck? Yo no recordaba el rap de Fernanfloo así Este se puso como loquita Pero no importa Todos sabemos que Fernanfloo es una leyenda de YouTube Y hasta hostió What the fuck show Y me alegra mucho que la gente lo quiera tanto Que salgan imitadores, parodias y tributos hacia él Especialmente sin colgar un solo video en todo el año Así que Fernan siempre será el crack Y nunca será el Fernanfloo Bueno chicos vamos al video más viral de toda la semana Y nos viene desde Gringolandia Y también me trae mucha nostalgia Porque no sé si se acuerdan del gringo virko Que quería ser un personaje de Star Wars hace miles de años Bueno resulta que ha salido algo similar Solo mira ¿Es eso el hígado? ¡Shh! 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 ¿Qué quieres? ¡Más! ¡Oh! ¿Tienes que jodiendo? ¡Más! ¡Más! ¿Qué tal? ¡Otiado! Todas la forma de ganar poder! ¡Cuidado poder poder hacerlo! ¡Qué más poderoso de Dooku! ¡Más poderoso de consistente! ¿O incluso si le damos, ¡Eros rivales de la vịía de Skywalker! ¡Felga! ¡Ed, Siguiente! ¡Más poderoso! ¡Dios! ¡Más poderoso, ¡Más poderoso! What the fucking fact? ¿Por qué Jabba the Hat es un Jedi? ¿Qué carajo acabo de ver? ¿Y por qué lo matan al pobre gordito? Estos gringos virgos sí se pasaron de verga Está bien que te diviertas con las cosas que te gustan Pero hacer un teatro en plena calle para terminar así El nivel de virginidad es demasiado fuerte Pero ¿saben qué chicos? Miren el lado positivo Por lo menos no ganó el lado oscuro Y este video tiene más de 20 millones de vistas Y entiendo por qué ¿Cómo te vas a perder a dos virgos batallando como jedis? Y que termine así El drama es espectacular Hasta como dicen las frases Esto parece una película papú Pero sí, se están tomando la ficción muy en serio Y por eso es el video de la semana Fue un poco cringe verlo Pero al final me divirtió Así que 10 de 10 gringos virgos O sea claramente nunca van a tener una flaca rikitix Pero si nos hacen tirar un ruffle a Mau de esa manera ¿Qué nos importa? Y si tú quieres sacarme una sonrisa a mí Mételo un bitch slap a ese botón de me gusta Como siempre yo soy Mox Nos vemos este viernes en What The Fact Show Y el próximo domingo Si no lo sabes Ahora lo sabes Y muchas gracias por ver muchachos Por favor mételo un bitch slap a ese botón de me gusta Mis redes sociales están abajo Nos vemos esta semana Y nada, los quiero mucho Abrazos Te dao Chau 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 Chau